hola bienvenidos nuevamente a este canal hoy te traigo un menú con tres recetas con 40 pesos al día está bien facilito así que vamos a verlo mira como puedes ver aquí todavía tengo arroz tengo frijoles tengo tortillas tengo todavía tres cebollas y dos huevos ahorita lo que voy a hacer es poner a freír un poco de frijoles los voy a machacar voy a poner un chorrito de aceite y los voy a empezar a machacar mira ya me quedan mis frijolitos ya están sequecitos ahora voy a poner un sartén con bastantito aceite en esta sartén voy a agregar aceite voy a dejar que se caliente bien pues mira esto es lo que hice doré una tortilla le unté un poco de frijoles y le puse un huevo estrellado voy a hacer dos así que ya me voy a quedar sin huevo voy a tener todavía frijoles tortillas todavía me quedan dos mira lo que compré fueron 10 pesos de jitomate un chile y dos papas son papas pequeñas no están nada grandes de esto fueron 16 pesos ya tengo listo los jitomates ya tengo el chile le voy a agregar un ajo pequeño y la mitad de una cebollita le agregué una tacita de agua y lo voy a llevar a licuar le voy a poner un poquito de sal un poquito de consome de pollo y lo vamos a dejar que hierva ya tengo listas las dos papas ahorita la que voy a agarrar es la de abajo que está un poquito más grande y lo que voy a hacer es empezarla a machacar quiero un puré ahorita ya compré cuatro pesos de tortillas para hacerme mis taquitos ya que los tengo listos voy a agregar mi salsa y mira le voy a agregar un poquito de cebolla esta va a ser la comida como puedes ver pues fueron tres taquitos de papa los cuales los bañamos en salsa roja está bien facilito yo sé que es muy económico si puedes pues puedes comprar el pollo y los puedes rellenar la crema el queso en este caso pues nada más le vamos a poner cebollita encima en el sartén voy a agregar un chorrito de aceite como en la tarde me sobró un poco de cebolla la voy a agregar y mira aquí tengo mi papita la corté en cubitos como puedes ver es una cena muy ligera tenemos arroz las papas con cebolla y un poquito de salsa si quieres lo puedes acompañar con frijoles todavía tengo frijoles pero yo prefiero que sea nada más así el arroz con las papas y bueno que te pareció como viste nos gastamos 20 pesos el día de hoy me están sobrando 20 pero los quiero ocupar para el día de mañana que es el último día voy a tener 60 pesos y bueno lo único que les pido es que me dejen en los comentarios me dijeron que si puede hacer un menú para dos personas déjenme en los comentarios con qué presupuesto porque la verdad no tengo idea cuánto les estén dando ahorita si son personas que recién se casaron en los comentarios déjenme el presupuesto para dos personas y bueno ojalá que te haya gustado si te gustó coméntame deja un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo bye gracias 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 go vamos不penas